Tengo una palabra para todos nosotros en esta semana. Tengo hoy un mensaje para los que sufren. Vamos a leer la Biblia, el libro de Santiago, capítulo 5, verso 9. Fijaos lo que dice la palabra de los que sufren. Pondré atención a la escritura, ¿vale? Sabéis que yo soy muy tranquilo predicando, ya me conocéis. Dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros. Para que no seáis condenados. He aquí el juez que está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de afición y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y ahora dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Jo. Ya habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y en el verso 17 dice, Herías era hombre sujeta a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Podemos tomar así. Miren, la carta de Santiago, voy a decir dos minutos de introducción rápido. Santiago se ve la obligación de escribir esta carta. Porque la iglesia primitiva estaba sufriendo tres persecuciones en aquel momento. Persecución política, persecución religiosa y persecución social. La persecución política por la parte de Verón y más tarde de Domiciano. Que eran los líderes políticos de aquel tiempo que perseguían a la iglesia creyendo que la iglesia les iba a quitar el poder. Luego estaba la persecución religiosa. Porque en aquellos tiempos cuando tú confesabas que eras cristiano, la religión te perseguía. Porque decían que eras un blasfemo. Y luego estaba la persecución social. En aquel tiempo confesar que eras cristiano, la sociedad te repudiaba. Porque juntarse con un cristiano era buscarse la ruina en aquel momento. Y dentro de esta textura Santiago escriba una carta para adentrar a la iglesia. Y le dice Santiago, empieza a escribir los cuatro primeros capítulos. Y les habla al conocimiento del creyente. Pero en el capítulo 5 así lo quiero ver yo. Imagina al apóstol puesto de rodillas diciendo, Señor, ¿qué último consejo le doy a la iglesia? ¿Qué más le digo a una iglesia que está siendo atribulada? ¿Una iglesia que está siendo perseguida? ¿Una iglesia que está siendo juiciada por causa de lo que cree? ¿Qué le digo a esta iglesia? Y dice Dios Santiago, escribe y diles. Que tengan paciente y que oren. Y este es el mensaje que tengo para ti en esta tarde. Aleluya. Se está siendo atribulado. Se está siendo perseguido. Paciencia y oración. Hermanos, ¿qué es la paciencia? Según el diccionario real de la Academia Española, la paciencia es el arte de soportar. Pero según la Biblia, no. Según la Biblia, en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, dice el apóstol Pablo. Más el Espíritu, o mejor dicho, más los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Fe, bondad, paz y cumplir el plato. Por lo cual, la paciencia de la que la Biblia nos habla, es un fruto producido por el Espíritu. Déjame que diga una palabra y ya empezamos a predicar, ¿vale? Fijaos que Pablo no dice más los frutos. No habla en plural, habla en singular, más el fruto. Uno. Y como que dice más el fruto, luego dice amor, gozo, paz, paciencia. No sé qué dijeran más, los frutos. Pero habla de uno. Porque el fruto del Espíritu solo es uno, y es el amor. Los otros ocho frutos son las consecuencias del amor. El que tiene amor tiene gozo. El que tiene amor tiene paz. El que tiene amor tiene bondad. El que tiene amor tiene más seducción. El que tiene amor tiene desplaza. Escucha. No le pidas a Dios, Señor, dame más bondad. No, dile, Señor, dame más amor. Porque la bondad es el resumado del amor. Pues el Cristo dijo, a esto conoce que son mis discípulos. ¿En qué? En que os améis los unos a los otros. Como yo os se amaba. La señal de que somos hijos de Dios es que amamos. Aún somos capaces de amar a aquellos que nos persiguen. Aquellos que nos sustrajan. Aquellos que igual en su corazón desean el mal para nosotros. Somos capaces de orar por ellos. Eso solamente se consigue a través del fruto del Espíritu. Pero mirad. Igual que la paciencia es un fruto del Espíritu. La impaciencia también da fruto. Escucha. Ismael, define en él qué es la paciencia. En la Libia. Muy sencillo. La paciencia es la virtud que produce Dios para que aprendas a esperar en su tiempo. Cuando David está siendo perseguido por Saúl, escribe un salmo y dice, pacientemente esperé en Jehová. La paciencia es un fruto del Espíritu, pero la impaciencia también da fruto. Y ahora sí que voy a hacer un tema un poco profundo, ¿vale? Abraham, sal de tu tierra y tu parentera, a la tierra que yo te mostraré. Te bendeciré y serás bendición. Y Abraham sale en fe. Escucha esta que está muy buena, ¿vale? Dios empieza a bendecir, Dios empieza a prosperarlo, Dios empieza a justificarlo delante de sus enemigos. Y ahora dice Dios, mira Abraham, me has obedecido todo. Te voy a bendecir. ¿Cómo, Señor? Me he dado cuenta que no puedes tener hijos. Te voy a dar un hijo. Escucha, ¿eh? Sara, su mujer, que está dentro de la tienda de campañas, se echa a reír. Te va a un hijo y ahora con 80 años. Y dice Dios, Abraham, dile a tu mujer que por cuando se ha reído, al niño que tengas le pondrás por nombre Isaac, que significa sonrisa. Escucha, ¿eh? El niño se llamará Isaac. ¿Vale? Pero claro, pasa un año, dos, cinco, diez y el niño no viene. Viendo que el niño no viene, Sara se impacienta. Y al impacientarse toma una decisión equivocada. Con todo respeto, ¿vale? Llégate a la sierva. Abraham, tiene un hijo con ella. ¿Para qué ese hijo eres de todo lo que tú tienes? Abraham nace caso y nace un niño. Pero escucha esta palabra que esto es muy fuertísimo, ¿eh? Cuando el niño nace, dice, Abraham le puso al niño por nombre Ismael. Pero si Dios te dijo que el niño se va a besar, ¿por qué le pones Ismael? Porque Abraham sabe que ese hijo no es el hijo que Dios le ha prometido. Es el hijo que ha nacido por no saber esperar en Dios. Ten cuidado con adelantarte al tiempo de Dios, porque pueden hacer cosas que en la voluntad de Dios nunca tendrían que haber nacido. No todo lo que tienes te la ha dado Dios, ¿eh? Hay cosas que las hemos ido buscando nosotros en el camino por no esperar en el tiempo de Dios. Ya la habrán hasta aquí una de calor auténtico, ¿eh? Y se le puso al niño por nombre Ismael. ¿Sabes lo que significa el nombre de Ismael? ¡Jehová me ha escuchado! ¡Ole, de verdad! Estás teniendo un hijo fuera de la voluntad de Dios, estás desobedeciendo a Dios y el niño te la ha dado Dios. No atribuyas a Dios cosas que Dios nunca ha tenido. ¡Amén! Claro, ¿sabes por qué Sara no daba luz? Lo dice la Biblia, tanto. Dice, hasta que Jehová no visitó a Sara. ¿Verdad? ¿Te da de ti verdad un poquito? ¡Amén! ¿Ha venido a eso? ¿Sí, no? Es que a veces yo como pastor, yo soy pastor también, ¿eh? Llevo 17 meses pastoreando la iglesia del puerto de Saúl. ¿Tú estamos ahí? Y a veces he querido que gente dé a luz frutos y que Dios la visite. A veces queremos que gente dé frutos con administraciones. Para poder dar a luz el fruto del Espíritu primero, tienes que sentir la visitación que viene de Dios. Hasta que Dios no te visite, serás el mismo. Hasta que Dios no te visite, nunca vas a cambiar. Necesitamos la visitación de Dios. Pero claro, ahora dice, nace el niño, el niño de la promesa. Ya lo ha fijado en las consecuencias de la impaciencia, ¿eh? El apóstol Pablo escribe una revelación años después, miles de años después, en el libro de Galatas. Dice Pablo que hay un conflicto en la casa de Abraham. Galatas capítulo 3. Dice Pablo, Ismael perseguía a Isaac. Dice Pablo, Ismael es el hijo según la carne y Isaac es el hijo según el Espíritu. Dice Pablo, y el de la carne persigue al del Espíritu. Ahora hay una alteración de la paz en la casa de Abraham. Mira, siento esta palabra en mi corazón, ¿vale? Ten cuidado lo que has conseguido fuera de la voluntad de Dios, que igual puede quitar la paz de tu casa, ¿eh? Yo decía, ¿cómo es posible que Ismael le haga daño a Isaac si son hermanos? Si son hermanos. ¿Cómo que le hace daño? Está muy fuerte, hermano. Porque eran hijos de padre, pero no eran hijos de madre. Aleluya. A Ismael los engendró el patriarca un día, pero Sara no era su madre. Nunca te has preguntado por qué gente en las iglesias que hace daño a los hermanos. Yo te lo voy a decir. Porque en su día los engendró el pastor de turno, pero esta no es su madre. Ahora Sara dice, Abraham, coge a tu hijo, a tu hijo, y lo echas de la casa al desierto. Dice Abraham, calla que estás loca. Voy a coger ya al niño y echarlo al desierto. Me voy a orar. Dice, Señor, ¿no has escuchado lo que ha dicho la loca de mi mujer? Que coja al niño y echa un desierto. Dice Dios, hazle caso a tu mujer. ¿Por qué? ¿Por qué coges al niño y echa un desierto? Dice Dios, ¿por qué ese niño yo nunca te lo di y te lo buscaste tú? Y todo lo que consigas fuera de la voluntad de Dios y el tiempo de Dios, darte en palo tendrás que echarlo. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bien! ¿Digo otra más fuerte todavía? ¡Adelante! Génesis capítulo 22, ¿se acordáis? Abraham sacrifica a Isaac. Leeré el versículo 2. Os vais a pasmar. Y dice Abraham, dime Señor, sacrificame a tu hijo, a tu único hijo. ¡Aleluya! Vamos a ver, vamos a ver. Señor, que se te ha olvidado. ¡Que tengo dos! Tengo Ismael, que es el mayor, de Isaac, que es el pequeño, dice Dios, no, 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 no. Para mí solo tienes uno. Porque yo contaré con lo que yo te he dado, no con lo que tú te has buscado. ¡Bien! 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 Porque hay veces que hemos creído que Dios cuente con cosas que Dios nunca nos dio. ¡Bien! ¡Bien! Dios respalda lo que Él te da, no lo que tú te buscas! ¡Bien! Ahora Santiago, si me dejan cinco minutos y con mal, ¿vale? ¡Bien! Santiago dice, como quiero hablar de la paciencia y la oración, para que todo el pueblo me entienda, me voy al Antiguo Testamento y cojo a dos hombres famosos para ponerlo como ejemplo. Para hablar de paciencia pongo a Job y para hablar de la oración pongo a profetarías. Que Santiago ponga como ejemplo de paciencia a Job, lo entiendo perfectamente. Porque quiero que no hay en la Biblia hombre con más paciencia que Job. ¿Sí o no? La Biblia dice que Satanás se presenta delante de Dios y Dios le dice, ¿de dónde vienes? De rodearla tiene de ir a andar por ella. Y Dios, hinchando el pecho de su hijo, dice, has considerado a mi sierro, Job. Y le dice, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Y a un tío no estira mal, dice, ah, otra cosa es Satanás, no hay otro como él en toda la Tierra. Y a un tío no dice, normal, si lo has acercado tú, si al trabajo de sus manos tú le has dado bendición, pero quítale el vallado, déjame que lo toque. Porque escucha, eh, sabremos lo que somos cuando Satanás nos toque. Porque en el tiempo de la abundancia todo parece que es oro. Y dice Dios, pues ahí lo tienes, tócalo, le quita, escucha esta. Se le mueren todos los camellos. Y llega un criado y dice, oye, que han venido los sabeos, te has quedado sin camellos, colega. Bueno, pues salimos de esto, no preocupes. Llega otro, oye, que te has quedado sin siervos. Llega otro criado que en la casa se te ha caído abajo, se han muerto tus 10 hijos. Y dice, y los tres dicen lo mismo, y dicen, solo yo he criado para darte la noticia. Me decía el Señor, a los magos noticieros Satanás los mantiene con vida. Para traer desánimo al pueblo. Ahora, después de todo esto, dice la Biblia, Job se tira en tierra y adora. Ahora Satanás está descuadrado. Lo podéis leer si queréis luego tranquilamente en la casa. Se vuelve Satanás al cielo. Son dos conversaciones diferentes, ¿santón? Otra vez, se presenta delante de él. Dice Dios, ¿qué? ¿Eh? ¿Has considerado a tu siervo Job? Y ahora dice Satanás una frase, dice, mano por mano, piel por piel. Lo que el hombre tenga, eso dará por su vida. Déjame que a él le toque a él. Y te digo, o sea, ahí lo tienes, tocale la piel. Pero su vida no, que su vida es bien. Satanás conoce lo de fuera, no conoce lo que hay dentro de Job. Y ahora, cuando Job es ajozado por Satanás, Job va a sacar el fruto que tiene. Con eso es que Santiago lo pone como ejemplo de paciencia, ¿eh? De esperar en Dios. Cuando Satanás golpea a Job y Job tiene que hablar, saca a la luz el fruto de la paciencia y dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Escucha, escucha, aunque esperar en Dios funciona, como decía a veces el alón, a veces duele. Llega un momento donde, o sea, Job no entiende el trato de Dios. Somos nosotros que lo estamos ahí y tampoco lo entendemos. Porque que te pasen cosas malas, siendo malo, pero a un hombre que dice Dios, no hay otro como él en toda la tierra, que le pase lo que le pasó. Llega un momento donde Job se revela contra el trato de Dios. Y Job tiene que decir, maldigo el día que nací. Maldigo el día en que mi madre dijo, valor ha sido concebido. Dice Job, maldigo mi desdicha actual y maldigo el día de mi creación. Tiene que decir Job en el capítulo 13, Señor, soy yo más justo que tú. Si yo estuviera en el cielo, yo te preguntaría a ti y tú me contestarías a mí. Job empieza a rebelarse contra el trato porque no entiende el trato de Dios. Y Job tiene que decir, tú habitas en las alturas de la santidad y yo estoy sujeto al polvo del pecado, Señor. Yo soy yo más justo que tú. Cuando hay una viuda, yo le doy de comer. Cuando hay un huéfano, yo lo atiendo, Señor. Si no he hecho daño a nadie, ¿por qué me pasa todo esto, Señor? Soy yo más justo que tú. Y tiene que hablar Dios en el capítulo 38. Dice Dios, Job, tiñe como eran tus locos. Ahora yo te preguntaré y tú me contestarás, Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme a saber si tienes inteligencia, Job. ¿O ordenaste tus medidas? ¿O pusiste tú sobre ella, Cordel, Job? ¿Colgaste tú la tierra sobre la nada? ¿Sobre qué está fundada su madre, Job? ¿Y acusiste tú los límites al mar? Cuando sus olas salían derramándose en su seno y puse la nube por vestidura suya y por su baja oscuridad, Job. Y establecí sobre ella mi debía. Y te dije, hasta aquí llegarás. Aquí no pasa lo cuyo de tus olas, Job. ¿Eíste tú las fuerzas al búfalo? ¿O éste tú las alas al águila, Job? ¡Contéstame, Job! ¿Sabes tú el misterio de la nieve, del viento, de caído del vapor, Job? ¡Habla, Job! Y cuando Job tiene que hablar, dice, una vez hablé y hasta dos veces más debí hablar. Pero ahora pongo mi mano en mi boca para no pecar con talón impotente porque de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Por lo tanto me amanezco y me convierto en polvo y feliz. Hay tratos de Dios que están diseñados para que te humilles. Aguanta. Aguanta el trato que Dios quiera hacer tu humilde. ¡Aleluya! ¿Me dejas dos minutos? ¡Aleluya! Y voy a compartir una revelación, ¿vale? Que mi Dios siente. Yo no entendía, como he dicho antes, entiendo que Santiago ponga como ejemplo de paciente Job. No entendía por qué Santiago puede como ejemplo de la feo al profeta Alí. Yo no entendía todo. ¿Acaso no hay profetas mejores que él? No hay profetas más grandes que él. ¿Sabes quién era Santiago? Este apóstol. Era hermano de Jesús en la carne. Sin embargo, no se convirtió hasta después de la resurrección. No era del grupo de los dos. Santiago dice la historia de la iglesia que era un patriona férrimo. Era de extrema derecha. Era de Vox. Santiago Abascal. Para él, por eso es que habla de Job, y habla de Elías. Decía de, eh, que tenemos a Job en el Antiguo Testamento. Que tenemos a Elías, que tenemos a Moisés. Escucha, para el pueblo de Israel, Elías era el más grande de los profetas. Decían ellos, Elías fue tan santo que no dio ni la muerte por causa de tanta sentidad que tenía. ¿Sabes lo que decían los judaizantes del siglo I? Esto es muy fuerte. Decían ellos. Porque, claro, los judaizantes no creían en Jesús como Dios. Y decían, vosotros decís que Jesús andó sobre el mar. ¿Vale? Pero es que Elías dividió el Jordán. Decían ellos, Jesús multiplicó pan. Pero es que Elías multiplicó aceite. Decían ellos, Jesús efectuó a los fariseos. Pero Elías degolló a los profetas de Baal. Comparaban a Elías con Jesús. Imaginaos, ¿quién era para ello Elías? Ahora Dios dice, Santiago, te voy a dar una revelación que te vas a quedar, papá. Escribe que todo el mundo se entere. Imagina Santiago con la pluma. Dime, Señor. Dice, Elías era hombre de Santiago, hombre de Dios. Hombre de santidad. Hombre que no pecaba. Ellos escribe que todo el mundo se entere un secreto que no sabe nadie. Elías era hombre sobre estas pasiones como tú. Amén. A Santiago eso le hace un cortocircuito en la cabeza. O sea, que para el que vosotros es el más grande de los profetas, dices que es como yo. Entonces, ¿dónde está el secreto a mí? Ahora hagan ustedes lo que quieran, papá. Dice, Elías era hombre sobre esta pasiones semejantes a las nuestras. Aquí va el secreto, ¿eh? Y oró. Te voy a compartir la revelación que a mí me cambió la vida. ¿Sabes cómo lo dice en el texto de Girán? Es más fuerte todavía. Dice, Elías encadenado de debilidades. Y me dijo Dios, ¿sabes por qué no utilice Elías? Porque aunque tiene debilidades no deja de buscarme. Yo no sé lo que te has contado, pero no existen los superhombres. Cuando yo me convertí al Señor, palabra con honor, yo creía que los pastores no pecaban. Yo vi a un pastor, y dice, ¿sabes que a veces nos hemos hecho una imagen equivocada de los hombres? ¿Sabes por qué nos llevamos tantos deslaces? Yo te lo digo, porque te haces una imagen equivocada de los hombres. Nunca olvides que sos como tú. Una vez, termino de predicar en la iglesia que estoy pastoreando, y llega una hermana de mediana edad. Yo tenía 26 años en la creación. Tengo la 31. Un niño, y me dice, esta gitana, pastor, quiero hablar contigo. O diga, tía, quiero decirte que más de todo y luego la cita de ahí, ¿por qué me tenías? ¿Por qué me tienes? Escucha, que por muy bien que estés deja adorar cuatro días. Pero existen los superhombres, que existe la gente débil que busca a Dios, que depende de Dios. Elías era hombre sujeta a pasiones semejantes a las nuestras y oló para que no lloviese. Coge esta palabra y dice, y no llovió. ¿Sabes lo que veo de aquí? Un hombre débil que busca a Dios y Dios lo utiliza. ¿Sabes? que Dios siempre ha tenido gente con la cual contar en su obra. No nos creamos exclusivos. Adán tiene Dios hombre mejores que tú. Gente que pastorea mejor que tú. Los hay. Gente que pastorea mejor que yo. Y gloria a Dios por ello. Adán, dime Señor, cuento contigo, tú eres mi creación. A la vuelta de la esquina a Adán la panga. Dice Dios, no te preocupes, tengo hombre de sobra. A ver, cuento contigo ahora. Y ahora dice Satanás, a este lo quito yo de en medio. Caín, mata a ver. Dice Dios, tranquilo, tengo hombre de sobra. Dios levanta un sustituto, Dios levanta a sed. Después de sed, Dios levanta a Enoch. Después de Enoch, Dios levanta a Enoch. Después de Enoch, Dios levanta a Matusalén. Después de Matusalén, Dios levanta a Tare. Después de Tare, Dios levanta a Abraham. Después de Abraham, Dios levanta a Isaac. Después de Isaac, Dios levanta a Jacob. Después de Jacob, Dios levanta a los doce patriarcas. Tú ves que yo le digo, y va a esa carta, pero no, dale a Tari, y nada, a ser José, y el Jalí. Después de los patriarcas, Dios levanta a Arona, María y a Moisés. Después de Moisés, Dios levanta a Josué, y a Calé. Después de Josué, Dios levanta a los jueces. Dios levanta a trece jueces. Tola, a Jair, Gente, Gedeón, Débora, Bará, Sansón. Después de los jueces, Dios levanta a los reyes. Dios levanta a Saúl, a David, a Salmón, a Jeconías, a Ezequías. Después de los reyes, Dios levanta a los profetas. Dios levanta a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, a Oseas, a Joel, a Moisés, a Díaz, a Miqueas, a Naúm, a Cusofonías, a Jeho, a Zacáez y a Maraquías. Después de los profetas, Dios levanta a Juer Bautista, que fue el último profeta de la ley. Después de los reyes, Dios levanta a los apóstoles. Dios levanta a Pedro, Jacobo, Juan, Mateo, André, Felipe, a Natanael, a Judas. Después de los apóstoles, Dios levanta a los padres de la iglesia. Dios levanta a Pablo, a Timoteo, a Gallo, a Clemente. En el siglo XIII, Dios levanta a Agustín Tipona. En el siglo XIV, Dios levanta a Johan Hus. En el siglo XVIII, Dios levanta a Martín Lutero. En el siglo XVII, Dios levanta a Juan Calvino. En el siglo XVII, Dios levanta a Expulsion. Pero en el año 1950, Dios se fue a Francia. Y en Francia, Dios levantó a un hombre llamado Clemente Lecosec. Este hombre comenzó a predicar la palabra. Y en Francia, Dios levantó a siete hombres. Dios levantó a Emiliano, a Jaime, a Castro, a Lai, a José Luis de Marido. Estos hombres se vienen para España. Y en España, Dios empieza a levantar hombres. Dios levanta al hermano Titi, al hermano Pelón, al hermano Perel, al hermano Tucho, al apóstol de Valencia, al hermano Pedro Barrun, entre otros grandes hombres que Dios ha levantado. Pero tengo una palabra de Dios para ti. Tengo una palabra de Dios para ti. No es el tiempo de Abraaf. No es el tiempo de David. No es el tiempo de Salomón. No es el tiempo ni de la reina ni de los profetas. Este es el tiempo en el que Dios quiere contar contigo. Dios quiere contar contigo. Amén. Amén. Pero me decía el Señor, estos días orando, diles que se dejen de excusas. Amén. Es que Dios no lo utiliza porque soy de mí. No, Dios no lo utiliza porque no oras. Amén. Dice el apóstol Pablo, Señor, tengo una dejo en mi carne. Un enviado de Satanás, que vea cada paniza, Señor. Quítame esta dejo. Quítamelo. Y dice Dios, Pablo, basta de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Pero ante la debilidad de Pablo y el poder de Dios en medio de una frase. Tres veces he rogado al pan. Porque entre tu debilidad y el poder de Dios en medio tiene que estar tu oración. Lo que te separa del poder no es tu debilidad, lo que te separa del poder es tu falta de oración. Hoy Dios dice, vuelve a buscarme que quiero seguir contando contigo. Amén. Vuelve a pasar las madrugadas como antes las pasabas con el Señor. Enciérate en tu cuarto escuchando alabanzas como antes lo hacían. Vuelve a buscar a Dios porque Dios quiere volver a contar contigo. Amén. No se ha terminado tu tiempo te dice el Señor. Aún quiero seguir contando contigo. Da igual lo que digan los hombres. Da igual lo que la gente opine de ti. Si le buscas a Dios hay un ensilio de sobra para ser utilizados en la obra del Señor. Un capítulo anterior a este Santiago tiene que decir una frase de adivio. Dice Santiago Pedís y no recibís porque pedís mal. Escucha esto. Todo aquel que recibe lo que pides porque está pidiendo bien. Ahora Elías dice escucha la oración de Elías. Señor que deja de llover Señor que se cierra el cielo que no caiga una gota por tres años y medio dice Dios me gusta tu oración. ¿Qué tiene la lluvia que a Dios le gusta esa oración? Porque el pueblo de Israel se había vuelto a la idolatría adoraban al Dios Baal y decían ellos que el Dios Baal era el Dios de la lluvia y el Dios del fuego. Pues en el capítulo 18 de primera derecha dice Elías si Baal es Dios decide que defienda fuego. Porque ellos decían Baal manda en la lluvia y Baal manda en el fuego. Ahora Elías empieza a hablar Señor que no llueve. Señor que deje de llover. Señor que se cierra el cielo. Dice Dios pero ¿por qué quieres que deje de llover Elías? Dice muy sencillo Señor porque si dejas de llover el pueblo entenderá que mal no es Dios que Dios eres tú que tendrán que dar la gloria a ti que deje de llover para que este pueblo te reconozca. Dice Dios ¡Ah! Están pidiendo para que yo me lleve la gloria. ¿Sabe por qué a veces no vemos milagros? ¿Por qué a veces no vemos prodigios? ¿Por qué a veces no vemos gloria de Dios? ¿Por qué no está dando la nuestra intención no está en darle la gloria a Dios con lo que hacemos? Dice Ana Señor da un hijo un hijo ¿A qué quieres ser? ¿Verdad? Para que Benina deje de reírse de mí que me está valgando la vida y le digo ¡Ah! ¿Quieres un hijo? Me presumí Dios nunca te va a dar nada para que tú presumas pero cuando Ana dice Señor si me dieras un hijo te lo entrego a ti Dice Dios ahora has pedido bien el niño viene de camino porque cuando cambiamos la oración y dejamos de mirarnos a nosotros para mirarle a él veremos milagros veremos señales y veremos prodigios la intención del evangelio es que Dios se lleve la gloria Amén si Dios no se va a llevar la gloria escucha esto te voy a decir si Dios no se va a llevar la gloria no quiero ver milagros Aleluya Amén ¿Para qué? ¿Para emocionarnos? ¡No! Los milagros solamente valen cuando Dios se lleva la gloria a través de ellos Amén por favor que las iglesias vuelvan a la intención de que Dios se lleve la gloria Amén que da igual quien predique que da igual quien cante que da igual quien predistre que lo importante es que Dios se lleve la gloria Amén voy a cerrar con esto ¿vale? fijaos lo que hace Pedro se echa a dormir en la semana y ahora Jesús le dice Pedro ora una fija porque te conozco tu carne como no le da más maldad y Pedro no hace caso se queda durmiendo al rato viene aquella turba romana para prender a Jesús y Pedro dice o mejor dicho se pone de pie y como viene de dormir en vez de orar se hubiera orado ay ¿cuántos problemas nos evitaríamos si orásemos de vez en cuando? Amén que bien ¿verdad? nos temiendo en el día ¿verdad? así es como no orar corta una oreja porque los que no van cortan orejas ahora Jesús se le queda pero Pedro ¿sabes por qué Pedro le corta la oreja? porque la vida dice y al que Pedro cortó la oreja se llamaba Marco y era siervo del sumo sacerdote según el libro de Número los sacerdotes solamente podían tener siervos que fueran de la tribu de Leví por lo cual Marco también era un levita cuando Pedro le corta la oreja le está quitando el ministerio porque ningún levita podía ministrar con defectos físicos ya no predica más Marco hasta aquí tu ministerio y Jesús se le queda y dice ¿pero quién eres tú para quitar nada? nadie hombre se agacha la pena ahora gente mal consigue ministrarlo ahora le dice Jesús Pedro envaila tu espada porque el cayer lo mata no abuses cuando tengas poder en la vida no hay muchas vueltas mira el mismo Jesús en el capítulo 7 de Juan dice el que tengas el venga a mí beba ahora cuando llega la hora de la cura dice tengo sed ¿por qué hay veces donde Dios te va a permitir ofrecer y otra vez que te va a tocar pedir? que nunca nos falte la humildad ¿sabéis que la humildad no es dar la mano como estuviera sanería? la humildad no significa debilidad de carácter eso no es humilde porque hay personas que lo ves débiles dan una botella de agua y va a enterrar la botella ¿qué es humilde? no es humilde es genu o es tonto pregunto ¿Jesús era humilde? ¡amén! ¡amén! pues ahora se va al templo y empieza a pegar patas a las mesas ¿vale? si llegamos a estar allí en los ojos la que le damos a Jesús y este es el que predica el que va a dominar es que la humildad no pasa por altos sus principios bíblicos me voy a cerrar con esto me decía un hermano todavía me hizo mucho bien decía ¿te imaginas que vas con el coche conduciendo y te encuentras un semáforo en rojo paras el coche pero es que al lado del semáforo hay un hombre vestido de verde con un tricornio que pone guarda civil y estás así pasa, pasa ¿tú qué haces? si el semáforo está rojo el semáforo es la norma del guarda civil es la autoridad y hoy en día estamos poniendo tantas normas que estamos quitándole la autoridad a la palabra aunque la norma diga detente si la autoridad dice pasa, pasa y aunque la norma te diga pasa que no pasa nada si la gente dice no, pases, no pases vale más la autoridad de la palabra que todas las normas que podemos poner es hora de que la iglesia vuelva a la autoridad de la palabra y la norma te deseo espero haber hecho bien con estas cuatro palabras y el Dios les bendiga mucho